El exdiputado local y docente de la Unidad Académica de Derecho, Félix Vázquez, exigió realizar una auditoría general a la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde se analice la presente y anteriores administraciones. La situación de la universidad es altamente crítica, es extremadamente complicada y nosotros lo que planteamos en esencia, que cuando hay una situación complicada y se pretende negociar o hacer acuerdos con el gobierno federal, lo que debemos hacer los universitarios, primeramente, es obligarnos a cambiar, reformarnos, incorrecto es, y sería muy endeble para la autoridad universitaria, pretender negociar sin cambiar nada, siguiendo igual, como ha estado desde hace años. Por lo tanto, el planteamiento en esencia es ese, ante una situación tan complicada debemos reformarnos, debe existir esa actitud y nosotros planteamos que dentro de esas situaciones de compromiso, de cambiar y de reformarnos, el que se lleve a cabo una auditoría general, con todos los efectos que esto tiene y de diferentes instancias, a el actuar presente y pasado de la universidad y de sus principales autoridades que han tomado decisiones. Por su parte, uno de los aspirantes a la rectoría, Miguel Moctezuma, manifestó que les preocupa que el déficit no tenga solución. Lo que realmente nos preocupa es que desde el punto de vista de una negociación con el gobierno federal, es probable que esta parte del déficit no tenga solución. Pues se trata de un atraco que implementó la UAS en contra de sus trabajadores y docentes y no de una deuda con el Issste. Por lo tanto, consideramos que le han mentido a los universitarios al afirmar que el endeudamiento al Issste abarca las cuentas individuales de docentes y trabajadores administrativos. Una negociación requiere claridad, pero lo que observamos es que esta no existe. En lugar de clarificar los hechos, se ha preferido justificar este atraco al señalar en palabras del ex-rector Francisco Domínguez Garay, que como el subsidio resultó insuficiente, se dejó de pagar al Issste y se optó por pagarle el impuesto a la Secretaría de Hacienda, porque es la instancia que aporta el subsidio. Esta afirmación absurda es además errónea, porque hoy el principal problema que se acusa es de la incapacidad de cubrir las jubilaciones y pensiones de los profesores y trabajadores administrativos que han decidido retirarse laboralmente de la institución. Cabe subrayar que esto se hizo con el consentimiento del actual rector Antonio Guzmán Fernández, cuando era secretario general de Luis Tomás. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.